Dejo salir el Cubanísimo Mexicano ¿Quién ha visto por allí? Sombrero de Garén ¿Quién ha visto por allí? Sombrero de Garén El mes pasado en un baile Algo extraño sucedió Tire mi sombrero al aire Pero alguien se lo llevó ¿Quién ha visto por allí? Sombrero de Garén ¿Quién ha visto por allí? Sombrero de Garén Dejo la noticia a la radio La gente y la televisión Pregunté por el estadio Y nadie me dio razón ¿Quién ha visto por allí? Sombrero de Garén ¿Quién ha visto por allí? Sombrero de Garén Provele a mi corazón Y a todos mis compañeros Andando a la nación Pero en contra de mi sombrero Alto el nombre del amor Que se me fue mi sombrero ¡Vayombe! Y para el mundo son dinero ¿Quién ha visto por allí? Sombrero de Garén Que melodía la gente De la de Hito También la de Siboré ¿Quién ha visto por allí? Sombrero de Garén Pero que mira por favor Y te lo dice Pedrito Que me lo quiero poner ¿Quién ha visto por allí? Sombrero de Garén Para pasear en La Habana entera Con mi linda vaya vera ¿Quién ha visto por allí? Sombrero de Garén He preguntado a la gente de Santiago de Cuba Si lo has visto pasear por el Garén ¿Quién ha visto por allí? Sombrero de Garén Mi sombrero de Garén Mi sombrerito está en lo más bonito ¿Quién ha visto por allí? Mi sombrero de Garén Mi sombrero de Garén ¿Quién ha visto por allí? Erika Contreras, Mayombe